Si los últimos son los primeros, no hay pedo me espero, pues no pierdo nada Tráeme que de ustedes nada quiero, se ve que el dinero en vez de ayudarlos los daña Si me abrino fue por culero, noto luego luego, cuando alguien va a dar la espalda No me llevo con los traicioneros, corrientes no quiero, no ocupo amistades falsas Le pido a Dios no me cambie, que me mantenga sencillo, besos y que ni me calen conmigo, no quieran pasarse de vivo Compa lo que está tranquilo, hay que dejarlo tranquilo, un arma de doble filo meterse conmigo, ni pa' que les digo Yo no cambio por dinero, billetes vienen y van, no pa' quedar bien con nadie, yo sé bien que como quiera van a hablar Un chorrito en la mañana, antes de desayunar, no tengo tiempo pa' nadie, nomás suena y suena el pinche celular Tengo mis propios problemas, dime pa' que quiero más, vivan y dejen vivir que yo quiero vivir en paz No me gustaron las tablas pero si multiplicar, esos billetitos verdes que cada vez llegan más